Este segmento es presentado por Línea de Ahumados Don Piero Choriniza Don Piero Si es Don Piero Si lo quiero Con el respaldo de Embutidos Nueva Era Sephora Donde la calidad supera la tradición Esto es Virus Deportivo El reporte del Béisbol Invernal Por Televisión Dominicana Es un duelo La recta va a estar su empleo Lo está buscando Sosa Paz y la jugada Y la captura Para el tercer lado de entrada Este partido es historia En una jornada donde los partidos de Águilas Frente a Licey y Estrellas Contra Gigantes fueron suspendidos Respetando el protocolo de COVID-19 Aterrizamos en el estadio Francisco Michelli de la Romana Donde los Toros derrotaron 8 por 4 al escogido Vidal Brujan pegó doble y sencillo con 4 producidas Jorge Mateo batió de 3-2 con remolque y un par de anotaciones Peter O'Brien empalmó Tubey que trajo al plato la primera carrera del juego Del lado Escarlata Esteban Floreal, Julio Rodríguez y Franchi Cordero Se fueron con sencillo remolcador El receptor Bruce Maxwell Se fue con cañonazo que produjo la octava carrera para un conjunto de la romana Que ahora corre con marca de 5 victorias y 4 derrotas Los leones del escogido presentan registro de 7 aciertos y 6 fracasos Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Los leones del escogido presentan registro de 7 aciertos y 5 victorias y 5 victorias